Y aquí, señor, resumen de noticias. Decomisan carne en mal estado, 770 kilos que iban a salir a la venta. Anuncian sanciones drásticas. O carne en estado de putrefacción, en un total de 750 kilos que hemos procedido al decomiso. Despidos injustificados, así denunciaron los obreros de La Paz Limpia. Están molestos con la empresa. Se sacó fotos y transfirió crédito de un celular que robó. La policía no tardó en dar con el sujeto y detenerlo. Demanda de solicitudes de viaje para menores. La Defensoría entrega fichas para evitar aglomeraciones. Yo he venido con chamba sin autorización, o sea, con ella y con mi hija he venido. No me han pedido nada allá, y aquí me vienen y me piden ahora. Colegios con nombres en idiomas extranjeros deben cambiar al castellano. La medida entra en vigencia a partir de la siguiente gestión. Iniciarán recolección de firmas. La FEJUVE busca el apoyo ciudadano para repostular a Evo Morales. Las cábalas de fin de año. La gente cree en las tradiciones para recibir el Año Nuevo. Desde comer uvas hasta subir escaleras. Fortunato partió a Asunción. Competirá con un Hilux en el Dakar. Se siente optimista y contento porque el rally pasará por La Paz. Resumen de noticias.